¡Hola Créditos Amis! ¡Bienvenidos a mi mundo! ¡El mundo de Claudette! ¡Yo soy Claudette! ¡Y tengo un mapa! Sí, amiguetes, tengo un súper mapa porque voy a hacer un súper reto. Y vosotros estaréis pensando en qué consiste el reto, Claudette. Sí. Consiste en que yo tiro un dardo como este y según donde caiga me compraré esta cosa. ¡Muy importante, Claudette Amis! Que no se os ocurra nunca tocar un dardo sin que os estén vigilando vuestros padres, ¿eh? Vale. ¡Qué peligrosillo esto, eh! Vamos a empezar a explicarnos cómo va este reto. Mira, si caigo, por ejemplo, aquí, me tienen que comprar algo del Tiger. Si caigo aquí, me tienen que comprar comida del McDonald's. Si caigo aquí, soy Sara. ¡Wow! Si caigo aquí, a la bolera, ¿vale? Porque hay maquinitas y me encantan cobradores con maquinitas. Y a mí también. Aquí puedo elegir todo lo que quiera del Duffin Duggles. Y, cuidado, ¿vale? Si caigo aquí, me tienen que comprar algo de Apple. ¿Os imagináis que me cae el iPhone? No. Bueno, sigo. Si caigo aquí, me tienen que comprar de Harry Potter. Si caigo aquí, de Claire's. A seguirme, Zala. Y... Verlos. Ah, y la menos pizza. ¡Ay! ¡Mmm! Esa pezada. Y tengo cinco oportunidades para conseguirlo. ¡Ay! Este desazo empieza. Bueno, así que venga, ¡vamos! Bueno, ya estoy preparada, vamos a empezar. Bueno, os tengo que decir una cosilla. No me voy a poner muy lejos porque es que no llevo las tocas y tampoco pimiento. Que lo mío ha quedado mucho mal y todo. Bueno, empezamos. ¡Wow! ¡Pero bueno! ¡Claro, aquí no hay nada! Bueno, me quedan cuatro oportunidades más. Vamos a coger otro barro. Voy a quitar este arco de aquí porque seguro que tengo menos suerte y hasta así. Que cae ahí se he chocado. ¡Una! ¡Dos y tres! ¡Uno! ¡Aaah! ¡Me agujé de agua por ahí! ¡Ya verás mi madre cuando se entere! ¡Esto lo quito yo! Luego pongo aquí un poquito de chicle de menta y no se nota nada. ¡Oh! ¡Qué caído! ¡Tiger! ¡Bien! ¡Tiger! ¡Bien! ¡Y vamos a Tiger! ¡Vamos! Bueno, Clay y Tommy, ya estamos en Tiger. Vamos a ver qué me compro. ¡Quiero que no se llega a poder! ¡Los tenemos dos balloons! ¡Hamosmente! ¡Y vamos a correr! ¡Hamos, vamos a correr! ¡Mira y vamos a correr! ¡Vamos! ¡Aquí vamos a correr! ¡Es un buen riesgo a peor de los animales! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Mira, Tiritamis! ¡Esto es lo que me he comprado! ¡Son unas tijeras porque me hacían falta! ¡Y además estas son buenísimas! ¡Voy a casa a tirar otro dardo! ¡Adiós! ¡Buena, Tiritamis! ¡Ya hemos vuelto del Tiger! ¡Ya me he comprado un regalito! ¡Y ahora me toca el cuarto dardo! ¡Pero yo creo que necesito un dardo más! ¡Así que dadle like! ¡Si creéis que necesito un dardo más! ¡Y ahora vamos a tirar este! ¡A ver, que ha tocado, que ha tocado! ¡Ah! ¡Clairs! ¡Clairs, Clairs, Clairs, Clairs! ¡Adiós! ¡Yamos! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos a ver qué cosillas nos encontramos en el Clash! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 juego que me he comprado, va sobre Londres, así puedo jugar con mi familia, bueno yo me voy a mi casa a jugar, ¿eh? Bueno, David, ya hemos terminado el reto y tengo que reconocer que me ha encantado, recordad, tenéis que darle un like si queréis que hagamos otro reto como este, y ahora me voy a disfrutar de las cosillas que me he comprado, pero no olvidéis, nos vemos en el próximo vídeo.